Buenos días. Hoy, Berners Santo, estamos en el 27º día desde la declaración del estado de alarma. Hoy lo que yo quiero hacer es agradecer a todos los profesionales de nuestro sistema sanitario que hoy, en un día que habitualmente era festivo, están trabajando, están en su puesto de trabajo y están atendiendo a todos los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias, de verdad. Casos confirmados en España, 157.022, con 55.668 altas y 15.843 fallecidos. Número de casos en Castilla y León, tenemos 11.102 casos, de ellos 584 son nuevos, han sido declarados en las últimas 24 horas. Quiero recordarles, antes de hablar de las cifras, que los datos de casos confirmados van a incrementarse en estos días con toda la probabilidad, porque estamos empezando a hacer muchas pruebas en todas nuestras provincias. En Ávila tenemos 859 casos, con 34 nuevos. En Burgos, 1.126 casos, con 46 nuevos. En León, 1.513 casos, con 58 nuevos. Palencia, 592, con 47 nuevos. Salamanca, 2.051, con 95 nuevos. Segovia, 1.672, con 101 nuevos. Soria, 898, con 26 nuevos. Valladolid, 1.985, con 139 menos. Zamora, 406, con 38 nuevos en las últimas 24 horas. Como les he comentado, como les comento todos los días, el COVID, enfermedad por enfermedad, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y se declara fundamentalmente por los médicos de familia en atención primaria. Nuestros registros del sistema de Medora nos indican que a día de hoy tenemos 39.528 casos. La incidencia en atención primaria sigue reduciéndose. El lunes tuvimos 1.600 casos, el martes 1.200, el miércoles 1.100 y ayer 836, pero seguimos teniendo casos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos con mantener la cuarentena social. No podremos decir que estamos bien hasta que no me siente aquí delante de ustedes y les pueda decir hoy cero casos. Y eso, además, durante varios días. Por lo tanto, reiterar que es muy importante la cuarentena social, reiterar que nos quedemos en nuestras casas. Nos preocupa que varios alcaldes de diferentes pueblos nos han comunicado la preocupación que tienen por el número de personas que se han desplazado estos días a los diferentes pueblos de nuestras provincias. Cuidado, cuidado, no salgan a la calle y cuidado con sus personas mayores. Sería muy triste, muy triste que tengamos muchas zonas básicas de salud, muchas zonas básicas de salud, en las que no ha habido casos o ha habido muy pocos que se nos dispararan por la inconsciencia de algunas personas. Entonces, por favor, quédense en sus casas. Los casos hospitalizados son 2.069 casos, que suponen un 5,9% del total de casos. Y tenemos en planta 1.733 personas. Se mantiene una situación estable y nos alegra también decir que el balance sigue siendo negativo de 108 pacientes hospitalizados. Es decir, que tenemos más altas que ingresos. Las personas que están en tratamiento, hay 71 personas que han iniciado el tratamiento en las últimas 24 horas. En total, 4.844 personas. 327 personas están en las unidades de cuidados intensivos y 4 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Esto supone un total del 15,9% del total de hospitalizados. Los fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas, 71 personas. En estas semanas, como he dicho, al sumar estas 71 personas, llevamos acumulados 4.844 personas. Nuestro pésame a todas las familiares de las personas que han fallecido. Es importante que sigamos trabajando para que estas cifras no sigan subiendo. Las tenemos que parar y esto, evidentemente, es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. Las altas en las últimas 24 horas han sido de 251 y, en total, tenemos 3.757 altas. El personal aislado, 1.876 profesionales son positivos y ya se han reincorporado a sus trabajos 400 profesionales. Tienen los datos provincializados en el portal de la Junta de Castilla y León. Las pruebas realizadas son 36.095 y 2.346 más que ayer. Quiero decir que estamos haciendo muchas pruebas todos los días y esto probablemente incrementará, como he dicho antes, el número de casos. La ocupación media de nuestras camas en nuestros hospitales es similar a la de ayer y la ocupación de UCIs extendidas es del 70%, es decir, 69 y 70%. El balance entre ingresos y altas, como he dicho antes, es de menos 108 pacientes. Todos los centros, salvo Medina del Campo, que ha sumado un paciente nuevo total, disminuyen su presión asistencial. Tenemos cinco pacientes menos en la UCI que ayer. Los hospitales reflejan una situación general de contención, pero sin olvidar que estamos con UCIs extendidas y algunas de ellas al 250%. Todas las tablas de las camas y su distribución, así como las camas UCI, están incluidas también en la información que se publica diariamente en el portal del SACIL. En relación a cómo vamos a trabajar con los equipos de SAMUR y de Protección Civil, pues evidentemente ya están trabajando en Soria, ya están trabajando en Segovia. Se han incorporado las personas que se incorporaron en Soria, los cardiólogos han hecho un trabajo importantísimo a la hora de poner en marcha UCIs intermedias. Se ha liberado carga importante en el SACIL para atender también a residencias en el medio rural. Es decir, que parte de los profesionales que han ido tanto a Soria como a Segovia van a tener trabajo dentro de los hospitales, pero también van a hacer apoyo a la atención primaria para seguir haciendo pruebas en nuestras residencias sociosanitarias y atendiendo a los pacientes que están afectados del COVID-19 en estas residencias. Ayer celebramos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que nos reunimos todos los consejeros de Salud de las 17 comunidades y Ceuta y Melilla con el ministro y su equipo directivo. Le transmitimos diferentes aspectos que a nosotros nos preocupan y nos preocupan mucho, que es la preocupación por las medidas y plazos para la desescalada. La consideramos, y yo no era la única, había varios consejeros de Sanidad que opinaban lo mismo que yo, que ahora es muy pronto para la reincorporación al trabajo de determinados sectores. Es muy pronto. No estamos todavía en una estabilización de la situación como para hacer una incorporación y nos parece que puede ser muy precipitada la incorporación de probablemente en torno a 200.000 trabajadores el lunes a sus trabajos. Tenemos una preocupación importante con ese tema y la segunda preocupación que teníamos también importante y que pedimos a la delegación del Gobierno que se estreme todas las medidas para intentar controlar los desplazamientos que se han producido desde Madrid a nuestra comunidad autónoma. Estamos en una situación en la que nuestra bañera está llena. El grifo iba echando cada vez un poquito menos de agua y, además, teníamos ya el tapón que estaba abierto y estábamos vaciando la bañera. Pero si ese grifo empieza a proyectar muchísima más agua y, por lo tanto, muchísimos más contagiados, va a rebosar la bañera. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta lo que estamos haciendo. No podemos movernos. Tenemos que quedarnos en nuestras casas. No tenemos que ir a las segundas residencias. No tenemos que ir a aquellos pueblos de Castilla y León en los que no ha habido ningún caso y sería lamentable y, desde luego, muy triste que tuviéramos un incremento de contagios porque, evidentemente, en esta situación no hemos colapsado en el sistema sanitario. Hemos conseguido dar respuesta, pero si ahora mismo hubiera un segundo brote sería muy terrible para la mortalidad, muy terrible para la letalidad y, desde luego, muy terrible también para el sistema sanitario. Solicitamos también un incremento del número de test y lo que queríamos era también un elemento que yo creo que aquí en Castilla y León lo tenemos controlado, pero que se comentó varias veces en el Consejo Interterritorial y es que hay que concienciar a la población que los test se tienen que hacer de manera coordinada desde el sistema sanitario porque tenemos que saber a quién se hace, cómo se hace y qué resultados estamos obteniendo en esos test. Y eso, lo que se dijo ayer en el ministerio, es que ni empresas ni laboratorios privados deben de hacer test y, si los hacen, deben de estar supeditados al Ministerio de Sanidad y, en este caso, a la Consejería de Sanidad para unificar este abordaje y, desde luego, para poder registrar y saber exactamente la situación que nosotros tenemos. En este pensar general, yo creo que coincidiríamos todos los consejeros. Creemos que estamos asistiendo a una situación en la que el número de casos va disminuyendo día a día, pero no estamos en casos cero, todavía no hemos estabilizado la curva y esto nos indica que no debemos relajarnos nadie. En este tema estamos todos, todos, de alguna manera, confrontados a la solución. La solución pasa por la cuarentena social, pasa por la detección de casos, pasa por su abordaje y su tratamiento. Pero la medida más importante sigue siendo la cuarentena social y el confinamiento en nuestros domicilios. Esta mañana se ha mantenido también, entre los temas que estaban encima de la mesa, se ha mantenido una reunión con el Ministerio en relación a la promoción y evaluación de los residentes vía MIR, es decir, aquellos especialistas en formación de los últimos años. Desde nuestra Consejería de Sanidad hemos trasladado nuestra postura al respecto, que coincide con el Sindicato Médico y que coincide con el Colegio de Médicos. Consideramos que los residentes deben de ser evaluados en tiempo y forma y creemos que les podemos evaluar en tiempo y forma y que, mientras esto se realiza, a todos aquellos residentes que se les ha dado una encomienda de tarea de superior nivel, como puede ser el ser adjuntos, tienen que cobrar como tales. Es decir, que se les tiene que remunerar como las tareas que ellos están haciendo. Esos residentes de último año a los que se les ha dicho que tenían que trabajar como médicos especialistas se les tienen que remunerar y se tienen que esperar en estas fechas hacer las evaluaciones para que, finalmente, en el mes de mayo, finales de mayo, se les pueda dar apto o no apto, según la situación, probablemente una gran mayor parte de aptos, para que se incorporen en las filas de los médicos especialistas. En cuanto a la situación retributiva, como hemos dicho, complementamos las retribuciones de estos profesionales con lo denominado complemento COVID. Es decir, este complemento es compensar ese aumento de responsabilidades que han tenido mediante este complemento. Es decir, pagar a los residentes como adjuntos, ya sea… Y cuando hablo de residentes me estoy refiriendo a médicos y enfermeras. También, en este apartado, quiero dejar claro que los sanitarios que han podido haber modificado sus turnos por necesidades de servicio, dejar claro que no va a haber merma retributiva y que se van a compensar los excesos de horas para aquellas categorías que han hecho actividad fuera de horario laboral. Es decir, que han tenido un exceso de actividad, ya sea por productividad o por atención continuada. En cuanto a las pruebas, seguimos aumentando nuestra capacidad para hacer pruebas de detección molecular. Estamos ahora en torno a unas 2.000 pruebas. Hoy comienzan también a hacer las pruebas en el laboratorio de la Universidad de León, con pruebas procedentes de atención primaria y residencias sociosanitarias. Estos primeros días se irán depurando los equipos y procedimientos para estar listos la semana que viene que hayamos podido hacer un gran número de test a toda nuestra población, especialmente a los profesionales y especialmente a las residencias y a sus profesionales. Pese a que hoy es un día festivo, hoy, este fin de semana, es importante que sigamos entendiendo que esto es un día normal, que es un día normal de cuarentena social, que tenemos que seguir con las medidas de protección. Tiene que haber distancia entre nosotros. Tenemos que lavarnos las manos hasta lo más que podamos. Tenemos que, si estornudamos o tosemos, lo hagamos en la flexura del codo. Evidentemente, todas estas medidas las tenemos que seguir haciendo. Tenemos que limpiar con agua y lejía todos los elementos que nos vengan fuera de la casa y la limpieza que hagamos dentro de nuestras casas. Esto lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. La responsabilidad no es de nadie, la responsabilidad es de todos. Unidos podemos. Por lo tanto, quédense en casa, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Comenzamos con las preguntas. Rubén Fariñas, León Noticias. Al contenerse la presión asistencial, ¿han comenzado a liberarse plantas para patologías comunes en el Hospital de León? ¿Finalmente, no será necesario el uso de las carpas de triaje externo? Bueno, aquí varios aspectos. En principio, el concepto de patología común, si se refiere usted a comenzar la cirugía programada en el hospital, de momento no estamos iniciando ese proceso. Seguimos manteniendo la cirugía urgente y la patología tumoral. Se está llevando a cabo en el Hospital de León y la semana que viene comienza en la regla San Francisco y San Juan de Dios. Hay que tener presente que todavía nos encontramos con un número de pacientes elevados. Un número de pacientes elevados en nuestras UCIs. No podemos exponernos a hacer determinadas intervenciones que puedan necesitar una unidad de cuidados intensivos o una REA y no tenerlas disponibles. Por lo tanto, la actividad programada, de momento, no es posible iniciarla. El resto de patologías que llegan por vía de urgencias y que no son COVID se siguen ingresando, evidentemente, y a mí esto me preocupa. Tenemos que, si notamos algo que realmente puede sugerirnos un ictus o puede sugerirnos un infarto, es decir, aquellas patologías tiempo dependientes, es conveniente que sigamos contactando con nuestro sistema sanitario. No lo dejemos a ver si se me pasa. Evidentemente, el sistema sanitario sigue dando respuesta a estas situaciones y, por lo tanto, las tenemos que consultar si las estamos notando. Como les he comentado otros días, el plan de repliegue y la vuelta a la normalidad, igual que hicimos el plan de contingencias inicial, que cada hospital fue estableciendo los ritmos y cómo iban a empezar a utilizar las diferentes plantas y los diferentes espacios, al revés se va a hacer igual. Es decir, que los hospitales van a hacer el mismo despliegue que se hizo en contingencias, pero siguiendo el camino inverso. Y, en cuanto a las carpas de triaje, se van a mantener mientras tengamos pacientes respiratorios. Mientras tengamos pacientes respiratorios, seguiremos teniendo las mismas tácticas que mantenemos en cuanto a la selección de patologías en la entrada de los hospitales, ya sea por vías diferenciadas o ya sea por carpas de triaje. Álvaro Hernández, Cadenaser. Tras los datos que conocimos ayer, en los que se recoge que el 75% de las muertes en residencias están relacionadas con el coronavirus, el 94% en el caso de Segovia, piensa la Junta cambiar el criterio de las intervenciones en estos centros a sanidad y no en familia como ahora, tal y como pide el Gobierno, y ya han hecho comunidades como Madrid o Valencia, el Gobierno también ha pedido que, en caso de un aumento notable de la mortalidad, se debería nombrar un funcionario para gestionar ese centro. ¿Piensa la Junta adoptar esa medida? Bueno, en el Gobierno no se ha contemplado esta opción, ya que tanto sanidad como familia estamos actuando de una manera absolutamente coordinada para garantizar el apoyo social por un lado y el apoyo sanitario por otro en la atención a nuestros mayores. En cuanto a que se nombre un funcionario en caso de aumento notable de la mortalidad, ese parámetro lo ha incluido el Gobierno central en la orden del pasado sábado y no dude que, si fuera necesario, adoptar esta medida se hará como se ha hecho en las tres residencias intervenidas en la comunidad por falta de personal. Lo importante es siempre garantizar la atención de nuestros mayores y en eso es en lo que seguimos trabajando, de nuestros mayores y de los profesionales que trabajan con nuestros mayores. María Rosado, Agencia EFE. ¿Se les ha hecho la prueba a todos los sanitarios que tratan el coronavirus o puede haber alguno que trabaje contagiado? Y en esa línea, ¿cómo se explica que 27 días después de la cuarentena, cuando el periodo de latencia son 14 días, todavía haya unos 400 casos nuevos cada día? ¿Avala esto que la cuarentena se extienda otros 15 días más, como ha planteado ya el Gobierno? Vamos a ver, en relación a la primera parte de la pregunta, ya se está haciendo a todos los sanitarios PCR si tienen síntomas y se les está aislando, con lo cual esto en principio esperemos que no esté sucediendo. Si alguien tiene síntomas lo tiene que comunicar y evidentemente tiene que ser aislado y se le tiene que hacer la PCR. En esta línea, cuando usted me pregunta sobre los 27 días, pues evidentemente si verdaderamente hubiéramos tenido movilidad cero y no nos hubiéramos movido nada de nada de nada, pues probablemente los 14 días de contagio nos hubieran llevado a un número de casos cero. Pero como nos seguimos moviendo y algunos de una manera demasiado exagerada, pues hace que esto nos cueste más contenerlo. Yo quiero decir que hay muchísima gente, la gran mayor parte de la gente lo está haciendo magníficamente bien. Está haciendo las cosas como las tiene que hacer, se queda en su domicilio. Entonces, yo creo que hay que de alguna manera controlar a esas personas que no lo están haciendo. Por lo tanto, mientras no tengamos casos cero, mientras esto siga subiendo, sí avalamos que se amplíe la cuarentena efectivamente. Alejandro Sierra, Canal 54. Los médicos rurales reclaman la realización de test en los entornos no urbanos. ¿Se están haciendo? Si es así, ¿cuántos y de qué modo? ¿Qué previsión hay en este sentido? Bueno, vamos a ver. Nosotros no hacemos distinción entre urbano y rural. Se ha empezado al mismo tiempo. Nuestras gerencias de atención primaria nos están diciendo que a lo largo de esta semana que viene vamos a intentar tenerlo hecho en todos los profesionales en los que esté indicado el hacerlo. Y en cuanto a las residentes, pues residentes de residencias y profesionales de residencias. Y, como he dicho, los profesionales sanitarios en los próximos seis días esperamos tener a todas aquellas personas que están incluidas en el protocolo hechas las pruebas que se indican en estos casos. Victoria Tejedor, Radio Nacional de España. ¿Ya hay fecha para la convocatoria del Comité de Expertos de las Comunidades Autónomas? ¿Confían en que sea antes del lunes, después de la petición de ayer, de no reabrir la actividad? Bueno, ayer tuvimos a las cuatro de la tarde, hasta casi las ocho, un interterritorial. Se lo volvimos a solicitar al Ministerio. ¿Faltaba en alguna comunidad autónoma? Algunos lo habíamos mandado a las pocas horas de pediérnoslo y parecía que faltaba, pero fue un error y deben de faltar alguna comunidad. Pero yo creo que todos establecimos la necesidad de la urgencia de esta convocatoria y, sobre todo, la urgencia de no precipitarnos en la desescalada. Nosotros le manifestamos al ministro que nos preocupaba que hubiera en torno a 200.000 trabajadores que pudieran incorporarse el lunes a trabajar, sobre todo en la fase que aún tenemos. Ellos nos contestaron que lo que se volvía es a la fase que estaba establecida en el decreto de alarma, pero a nosotros nos parece insuficiente y, al igual que lo hice yo, hubo varios consejeros que se manifestaron en el mismo sentido. Esperamos que, si no es el lunes, el martes, este comité de expertos esté ya funcionando. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. Nos llegan críticas de trabajadores de residencias zamoranas porque se están realizando los test entre los residentes, pero no entre el personal. Nosotros entendemos que estas pruebas de anticuerpos no son para personas asintomáticas, pero ¿se va a realizar entre el personal aislado en casa con síntomas y contacto? Sabemos que, para comprender cómo funciona la enfermedad, son recomendables los test masivos, pero si ningún país lo realiza y nadie ofrece datos reales sin ellos, ¿cree que España volverá a ser el país que se lleve la fama de los malos datos al estilo de hoy lo que ocurrió con la gripe española? Es fundamental unificar criterios, no solo entre comunidades, sino entre todos los países. ¿Lo ve posible? Me parece que es fundamental unificar criterios y eso es algo que nosotros hemos pedido, yo creo que desde el momento uno. Es decir, que los sistemas de información sean claros, que los sistemas de información sean homogéneos, que los sistemas de información sean transparentes, que los sistemas de información recojan todo, la incidencia, la prevalencia y los fallecimientos y que todos lo hagamos así. Sí, evidentemente yo prefiero tener una peor foto, pero que la foto sea real, que no tener una buena foto y no esté reflejando la realidad. En cuanto a si se está haciendo en las residencias, se está haciendo en las residencias y a los profesionales se va a hacer a partir del lunes, por lo tanto, todos van a estar incluidos. En cuanto al aislamiento en personas asintomáticas, ¿cómo era la parte de la pregunta? Sí. ¿Se va a realizar entre el personal aislado en casa con síntomas y contacto? Pues efectivamente no se va a realizar y sobre todo se va a realizar al acabar el periodo de aislamiento y comprobar que la PCR es negativa. Es decir, sí se va a realizar y en principio a todas las personas aisladas, vuelvo a repetir, los test no funcionan para personas asintomáticas y más asintomáticas que no han tenido contacto. Estamos haciendo a profesionales que son asintomáticos, pero porque tienen un contacto estrecho con personas que sí tienen la enfermedad y, por lo tanto, si les hacemos el test, pues para ver y sobre todo lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es el test para ver qué grado de inmunidad tienen. Es decir, si han pasado la enfermedad, si no la han pasado y en qué situación infectiva están. En cuanto a los test masivos, los test masivos, como lo ha denominado el Ministerio de Sanidad, se refieren más al estudio que quieren hacer desde el Instituto Carlos III, que es un estudio sobre 30.000 familias, más de 62.000 personas, en la que lo que se trata de ver es la seroprevalencia del COVID-19. Es decir, ver cuántas personas tienen anticuerpos en España y saber exactamente qué grado de protección tenemos en relación a la enfermedad. Y esto se hace por muestreo y eso es lo que en algún momento se ha llamado el muestreo masivo. Para el resto de pruebas, las PCR y los test de anticuerpos, lo que se hace es seleccionar a quién se hace y quiénes son las personas a las que tenemos que aplicar. Porque, evidentemente, en los asintomáticos no nos va a dar nada si nos puede dar información a alguien asintomático, pero que haya tenido infección previa. Pero en relación a lo que usted me sugiere de unificar, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que unificar criterios. Lo que sí que es verdad es que los sistemas que utilizamos nosotros de registro son sistemas que quizá no son de los más laxos de la Unión Europea. Probablemente son de los más rigurosos en la Unión Europea y que, por lo tanto, a lo mejor podemos tener peores datos. Pero yo prefiero no tener magníficos datos, pero saber que los datos que tengo son los datos más reales, los que se acercan realmente a la situación que tienen nuestras personas, que tienen nuestros habitantes. Alba Camazón, eldiario.es. SATSE y varios trabajadores denuncian que no hay un protocolo unificado para la desinfección de las ambulancias. ¿Qué instrucciones se han proporcionado a los empleados? ¿Van suficientemente protegidos para evitar el contagio? Actualmente hay 49 técnicos sanitarios en aislamiento. ¿Se está contratando personal para sustituirlos o hay un déficit de profesionales? Bueno, aquí no voy a poder evitar hacer una cosa y decirla alta y clara. Tenemos una gerencia de emergencias absolutamente magnífica. Tenemos una gerente absolutamente magnífica. Y tenemos unos profesionales que trabajan en emergencias que son chapó, son de matrícula de honor. Eso de manera general. En relación a la respuesta, lo que quiero decir es que la Gerencia de Emergencias elaboró y difundió entre sus profesionales y empresas de transporte el primer procedimiento de trabajo, atentos al dato, el 30 de enero del año 2020. Es decir, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a decir que el COVID-19 era una emergencia global. Y nuestra gerencia de emergencia ya estaba haciendo el primer protocolo. En dicho documento, en el punto 8, se recoge la limpieza y desinfección de las ambulancias y la protección que ha de tener el profesional para hacerlo, siguiendo las recomendaciones del Ministerio. Además, se pone en contacto, la propia gerencia, se pone en contacto con las empresas de ambulancias para que detallen sus procedimientos de limpieza y desinfección, indicando la disponibilidad de otros métodos alternativos a lo propuesto por el Ministerio, que era dilución de agua y lejía. Nos informan de la disponibilidad de dos productos. El Vircón, que estaba aprobado por el Ministerio, y el NDP, el total, aprobado por el Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Salamanca, como integrante de nuestro grupo de expertos de la consejería. Esta información se traslada a los coordinadores de las bases. Y en una segunda actualización del procedimiento, el 10 de marzo del 2020, su punto 10, nuevamente se insiste en el procedimiento de limpieza y la gestión de los residuos. En el plan de contingencia, enviado el 20 de marzo del 2020, se establece que ante la situación de transmisión comunitaria decretada y la importante demanda de transporte de pacientes al hospital, era necesario establecer una nueva operativa en el servicio diferenciando, primero, vehículos en los que se ha trasladado pacientes en los que no se hayan realizado procedimientos de riesgo y que además eran vehículos COVID, en los que la limpieza podía hacerse rápidamente con la dilución de lejía y agua establecida por el Ministerio de Sanidad para poder estar operativos rápidamente, aproximadamente, a los 30 minutos. Esto era importante por la cantidad de traslados que se tenían que hacer. Dos, vehículos en los que se habían realizado técnicas de riesgo y con un equipamiento más complejo y que requerían una limpieza con alguno de los productos que ya ha sido referido y cuyo empleo puede suponer tener no operativo a esa ambulancia durante tres horas. Y así es como hemos estado procediendo. A ninguno de los profesionales de la SUME ni de los técnicos de transporte sanitario que están trabajando en las ambulancias COVID les ha faltado ningún material. Esta parte es obligación nuestra dotarla. Es verdad que, de forma puntual, algunos de los soportes vitales básicos que están más en zona rural han tenido algún problema de equipamiento y, para evitar eso, estamos complementando, desde la Gerencia de Emergencias a los empresarios de ambulancias, los elementos de EPIS que precisan. Médicos y enfermeras que hayan sido aislados de la Gerencia de Emergencias, que hayan sido aislados por COVID dentro de esa gerencia, han sido el 12-13%. Finalmente, han sido positivos el 7%. De los técnicos de transporte sanitario adscritos a la Gerencia de Emergencias pertenecientes al Grupo Ambu Ibérica y a Nuevas Ambulancias Soria, el porcentaje de infectados es del 2%. Y, por lo que respecta a contratos de personal, un médico, 17 enfermeros y aproximadamente 200 operadores para dar respuesta al número 900 y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias. Yo, desde aquí, muchísimas gracias. Estáis haciendo un trabajo absolutamente extraordinario y no tendremos ni días ni dinero para poderoslo pagar. Pero muchísimas gracias a todos. Javier Soria, Salamanca, 24 horas. El Consejo de Enfermería anunció hace unos días que rechaza la decisión de SACIL de suplir enfermeras con otros colectivos. Sobre esto, un incluido grupo de estudiantes del último año de enfermería de la Universidad de Salamanca ha transmitido su descontento con SACIL por impedirles unirse a las labores de apoyo enfermero pese a que tienen el 80% de las prácticas clínicas realizadas y únicamente les falta la presentación del trabajo de fin de grado para obtener su certificación académica. Afirman que en Salamanca y Zamora SACIL nunca ha llegado a ponerse en contacto con ellos, pero que sí lo hizo con estudiantes de Ávila para que realizaran ese apoyo en el hospital de esa provincia. ¿A qué se debe esta decisión cuando parece que existe escasez de enfermeras? Vamos a ver. Lo primero que debo decir es que no hemos suplido enfermeras por otros colectivos sanitarios. No se ha hecho. Segundo, las diferencias que hay entre hospitales son evidentes, porque son evidentes las diferencias de necesidades que tienen. Hay provincias como en Ávila que han necesitado contratar y han contratado. En Zamora y Salamanca no han contratado porque no ha sido necesario, no lo han precisado. Nosotros agradecemos mucho la oferta de ayuda de muchísimos colectivos, pero si no se les ha llamado es porque la gerencia no ha considerado que les necesitaba puntualmente en ese momento. Lo que no sabemos es si los vamos a necesitar más adelante. Ellos son los responsables de hacer las contrataciones, los gerentes. Tenemos 15.000 enfermeras en bolsa de trabajo que están repartidas en nueve bolsas de trabajo. Otra cosa es que en algún momento llamemos y no nos escuchen y no vengan a trabajar, pero esto afortunadamente espero que sea las mínimas veces posibles. Adrián del Cura, Soria Televisión. En Soria se enviaron 2.496 test, un 4% del total de la comunidad, 62.000 kits. Cuestión de la que se ha quejado el alcalde de Soria. La situación en Soria la ha calificado como compleja y contenida, pero no estaría más contenida en Soria y Segovia con un mayor número de test que ayudaran a ubicar y neutralizar los focos de contagio. En Soria se está logrando hacer test PCR en tres horas y media con hasta unos 80 test diarios. ¿Se podría ampliar el personal y recursos para que pudieran hacer más test que ayudaran a la cuestión anterior? Vamos a ver. La población de Soria representa aproximadamente el 3,7% de la comunidad. Los primeros test que se han repartido han tenido en cuenta dos aspectos. La población, es decir, no solamente ese 3,7%, sino el número de afectados que tienen. Y Soria lleva consumidos un 4,6% de las realizadas en la comunidad, es decir, 1.665 PCR. Pero lo que llevamos haciendo no quiere decir lo que vamos a seguir haciendo, que lo que está claro es que estos son para unos días, pero seguiremos mandando y seguirán recibiendo, porque efectivamente aquellas zonas que tienen mayor nivel de infección nos interesa saber cuál es su situación inmunológica. Ya comenté que se había incorporado al servicio de microbiología del Hospital Santa Bárbara dos personas más, con motivo del acuerdo de la Universidad de Valladolid, que incluía un biotecnólogo y un farmacéutico. Seguimos repartiendo test, seguirán llegando test a Soria y, evidentemente, cuando vemos que se necesita hacer más test, entonces, recuerdo, somos solo un área sanitaria, estamos todos trabajando con todos. Es decir, hay veces que hay test que son remitidos a otros laboratorios que tienen un sistema que nos permite hacer más, pero dotación hay y profesionales se han incorporado más. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Hay algún avance en el estudio en el que está participando el clínico de Valladolid sobre el uso de plasma de pacientes inmunes en los infectados? ¿Para cuándo podría haber resultados y cuándo podría comenzar a aplicarse de forma extensiva? Bueno, yo entiendo y a mí me pasa y yo soy la primera que queremos resultados ya. Los ensayos clínicos tardan mucho tiempo, tardan mucho tiempo en diseñarse, mucho tiempo en ponerse en marcha, mucho tiempo en analizarse, mucho tiempo en concluirse y tienen diferentes etapas hasta que se ven los resultados y estos resultados se pueden extender a la población. Evidentemente, los ensayos clínicos tardan su tiempo y están planificados y cuando tengamos los resultados seremos los primeros en irlo comunicando. También he de recordar que no somos los únicos que estamos haciendo ensayos clínicos, se están haciendo en toda España y se están haciendo en todos los países y afortunadamente todos los días están mandándose nuevas actualizaciones. Otra cosa es que podamos acelerar plazos, pero evidentemente los plazos de un ensayo clínico, si queremos que sea bueno, si queremos que sea un doble ciego, si queremos que esté aleatorizado, necesitamos muestras amplias, necesitamos mucha gente y necesitamos que las conclusiones que se hagan de esos ensayos clínicos sean muy sólidas y sean muy sólidas, porque evidentemente si no me proporcionan evidencias, ese ensayo clínico no va a valer y para que valga necesitamos número de personas y necesitamos tiempo. María Espeso, Diario de Ávila. En relación al aumento detectado de pacientes desplazados desde otras regiones a la provincia de Ávila, ¿podría detallar los datos por zonas básicas de salud o al menos cuáles están siendo las más aceptadas? Un mapa estupendo que está publicado en la página del portal de la Junta de Castilla y León en la que se ve clarísimamente por cada una de las zonas, las zonas básicas de salud que no están afectadas y evidentemente a esas zonas básicas de salud, pues esperemos que no vaya nadie de fuera a transportar el contagio con el virus. Entonces, ese mapa le aconsejo que lo miren porque lo estamos actualizando diariamente y ahí se identifican claramente todas las zonas básicas de salud, en el caso concreto que me pregunta de Ávila, pero de todas las áreas de salud. ¿Cuándo se podrían emitir los primeros carnes de inmunidad y quién va a ser el responsable de certificar que el titular es inmune al COVID-19? ¿Hay garantía de que así sea? Es decir, ¿una persona que ya ha sido infectada tiene garantías de que no desarrollará la enfermedad de nuevo y que tampoco es foco de contagio? Bueno, vamos a ver, estas son dos preguntas totalmente diferenciadas y además muy interesantes. A ver, la primera en cuanto al carné de inmunidad es algo que nosotros proponemos como comunidad autónoma, lo vamos a proponer al comité de expertos. De hecho, ya hemos remitido nuestra propuesta. Creemos que el carné de inmunidad puede ser muy útil para facilitar la movilidad de ciertos colectivos en la desescalada y no solamente para los trabajos, incluso para los viajes. Tener un carné de inmunidad que esté ligado a la APP hace más complejo que puedan manipularse este tipo de documentos y nos parece que es interesante que existan este tipo de documentos. Evidentemente, por lo que respecta, y para eso también necesitamos tener más test, por lo tanto, solicitamos no solamente que se valore el carné de inmunidad, sino tener más test que nos permitan comprobar la inmunidad de las personas. Primero, en el momento actual, en la segunda parte, yo he repetido muchas veces que la infección por coronavirus es una infección muy desconocida. No sabemos si nos deja inmunidad, si no nos deja inmunidad, qué tipo de inmunidad hay. Lo que está claro es que parece que la inmunidad depende en función del huésped, es decir, si la inmunidad depende en niños, en adultos o en personas ancianas. El tipo de clínica que ha ocasionado deja la misma inmunidad, tener una enfermedad muy grave, una moderada, una leve. Eso todavía no tenemos la respuesta. Sabemos que hay otros virus respiratorios que causan varios episodios en un año, es decir, cuántas personas tienen tres, cuatro catarros. ¿Se va a comportar este virus así o va a ser un virus como la gripe, que podemos tener una inmunidad anual, o va a ser un virus que nos deje una inmunidad total a lo largo de nuestra vida? Ahora mismo me encantaría poder responder a esa pregunta, pero ahora mismo no lo sabemos. Lo que tampoco sabemos es que podemos llegar a saber si esos anticuerpos que generan la enfermedad qué tipo de inmunidad nos dejan, que es lo que he dicho antes, si va a ser una inmunidad duradera o no. Pero esto es un campo aún desconocido y que están investigando en muchísimos países y que estaremos encantados de empezar a ver los resultados en relación a esto. Pero ahora mismo saber si una persona que ha tenido el coronavirus lo puede volver a tener. Por eso siempre pedimos prudencia. Pedimos prudencia con la cuarentena social, pedimos prudencia cuando salimos del aislamiento, que estemos unos días también con cierto nivel de cuarentena, porque evidentemente todavía hay muchos aspectos de esta enfermedad que son muy desconocidos por los investigadores y por los clínicos. Carlos de Miguel, Ávila Red. Ante la llegada de miles de madrileños a las navas del Marqués para pasar los días de Semana Santa saltándose el confinamiento, ¿qué medidas sanitarias se pueden adoptar? La verdad es que oír estas cosas yo no puedo evitar lamentarlas enormemente. Que en las navas del Marqués o que en otros puntos hayan aparecido muchas personas para pasar la Semana Santa, eso significa que se han saltado el confinamiento, eso significa que no han entendido la importancia de la cuarentena social. ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues evidentemente fuerzas y cuerpos de seguridad, guardia civil, tienen que estar atentos para que no haya movilidad. Esas personas que han ido a esos lugares no tienen que salir de casa, tienen que estar confinados en su casa y desde luego lo que tienen que hacer es estar muy lejos de sus personas mayores, porque sería bastante tremendo que les dejaran un contagio por coronavirus a sus personas mayores por irles a visitar la Semana Santa sabiendo que estamos en un momento de confinamiento. Entonces, yo espero que esto se corrija, desde luego creo, vamos, el delegado del Gobierno lo sabe, lo saben los ayuntamientos y desde luego tenemos que evitar que no haya movilidad. Y desde luego dentro de las casas como si estuvieran todos en aislamiento, es decir, distancia, lavado de manos, higiene respiratoria y desde luego distancia con las personas mayores. Marco Romero, Diario de León. ¿Hay equipos de investigadores de Castilla y León que estén participando en algunos de los proyectos para encontrar el tratamiento o la vacuna contra el COVID-19? ¿De ser así, cuáles son y en qué campo trabajan? Bueno, se está trabajando en el campo del plasma y se está trabajando en ensayos clínicos de fármacos como el RENDESIVIR. Está participando en los hospitales clínicos universitarios tanto de Salamanca como de Valladolid. Pero, vamos, con toda seguridad se extenderán varios estudios a diferentes y habrá seguramente trabajando en estudios profesionales de la atención primaria e investigadores de hospitales también. Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa. Hemos recibido bastante relativas a las residencias de mayores y hemos pedido a los informadores que las trasladen a la consejería de familia, si tiene que ser en el día de hoy y, si no, que puedan esperar a mañana que usted va a estar acompañada de la consejera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con las… Sí, porque ella lo va a contestar bastante mejor que yo, con lo cual es mejor que las preguntas de familia las conteste la consejera de familia. Por tanto, vamos a ir con las siguientes. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Al hilo de lo que ha comentado, ¿nos puede especificar en qué comarcas se han detectado esa llegada de personas a segundas residencias? No, no lo puedo especificar porque sé lo que me cuentan de determinados sitios, pero no hay un sistema de registro en que los alcaldes estén obligados a decirnos si eso sucede o no. Nosotros lo que hacemos es un registro sanitario, no un registro de movilidad de personas. Eso probablemente lo saben más los ayuntamientos que nosotros en sanidad. Alejandro Sierra, Canal 54. Lo que sí que es verdad es que nos han llegado comentarios de alcaldes de Ávila, de alcaldes de Segovia. Y están ambos muy preocupados porque, bueno, pues su tasa de infección era alta y subirla sería muy dramático para las personas y para el sistema sanitario. Alejandro Sierra, Canal 54. Los test de punción en el dedo que se han comenzado a realizar, ¿permiten saber si se ha pasado la enfermedad? Bueno, vamos a ver. Los dos tipos de test que tenemos, el de detección molecular nos dice si lo tenemos en ese momento, si tenemos síntomas, solamente vale si tenemos síntomas. Y luego tenemos los de anticuerpos que lo que nos permite detectar es si hemos pasado la enfermedad. Entonces, hay dos tipos de test, que son los test de anticuerpos totales y los test que nos diferencian IgM y IgG, que los permite saber si estamos con infección activa o infección pasada. Pero vamos, en general, si tenemos un test de anticuerpos totales y no tenemos síntomas, es infección pasada. Carlos de Frutos, de Radio Televisión Castilla y León. ¿Será obligatorio que todos los trabajadores que han estado de baja para recibir el alta se tengan que someter a test? ¿Se ha elaborado un protocolo al respecto? Bueno, en principio, todos los trabajadores, si se está refiriendo a los trabajadores del sistema sanitario, desde luego nosotros, después del aislamiento y antes de la incorporación del trabajo, lo que hacemos es una PCR y si la PCR es negativa, se incorporan al trabajo. Félix Oliva, Tribuna Grupo. ¿Cree que es una temeridad el regreso al trabajo de industria y construcción a partir de lunes? ¿Estamos preparados para evitar un repunte de casos? No, no estamos preparados para evitar un repunte de casos y sí, me parece que es una temeridad. Yo creo que la desescalada, no estamos todavía para desescalar y la incorporación de trabajadores es una desescalada, lo miremos como lo miremos. Por lo tanto, yo creo que no se debe y, además, a mí me preocuparía enormemente un repunte de la enfermedad. Alba Camazón, eldiario.es. Ha hablado del número de personas que se han desplazado a Castilla y León desde otras autonomías. ¿Tienen cuantificados esos datos aproximadamente si vienen de Madrid o de otras zonas? Bueno, teníamos cuantificados los datos de las personas que vienen de Madrid y piden tarjeta sanitaria. Nosotros no hacemos un registro de movilidad de las personas porque sí, lo que sí que tenemos registrado y ya lo comenté hasta ahora cuántas personas lo habían solicitado. Entonces, bueno, lo han solicitado muchas en Segovia, lo han solicitado muchas en Ávila y en Soria también. Y hemos visto que donde más se solicitaron eran personas provenientes de Madrid, en primer lugar, y del País Vasco, en segundo lugar. Y este seguimiento lo seguiremos haciendo. Si sigue habiendo un repunte, pues seguiremos sabiendo de dónde vienen esas personas. Pablo Rodríguez, Zamora 3.0. ¿Nos podría dar el número de test realizados en Zamora? El número de test realizados en Zamora. La gerencia de… Ahora mismo no tengo el número de test, pero se lo haremos llegar con toda seguridad. Y si no, el lunes con toda seguridad tendremos el total de los test. Se están realizando bastantes. De hecho, hemos visto que ha habido algo de repunte en Zamora y es porque estamos ya incorporando resultados de Zamora. Pues tenemos una última pregunta que es de María Rosado, de la Agencia EFE. Ha hablado de test para los que están en sus casas con síntomas. ¿Esto cuándo será? Bueno, vamos a ver. Cuando estamos en aislamiento con síntomas, si cumplen los criterios y si cumple el protocolo, los equipos COVID de atención primaria les dirán cuándo hay que hacer el test y qué tipo de test les van a hacer. O sea, los equipos COVID son los responsables. El protocolo hecho por nuestras direcciones generales está ya remitido. Se explica qué tipo de test hay que hacer y a quién hay que hacerlo. Y, evidentemente, la cita se hace a través de los COVID-AP. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mensaje último, por favor. Quédense en su casa. Quédense en su casa. Es muy importante. No podemos. Tenemos ya los profesionales que están cansados, están trabajando mucho. No podemos tener más fallecidos, no podemos tener más ingresados. Y eso solamente lo podemos frenar con la medida más importante de todas, que es la cuarentena social. Tenemos que estar en nuestras casas. Y si salimos de ellas, tenemos que aplicar las medidas que hemos repetido tantas veces. La distancia social, el lavado exhaustivo de manos, eso es importantísimo. No lo olviden. Por salud. Háganlo por salud. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.